Porque mientras yo le daba permiso, soy cómplice de que usted no se congreje. Pero de aquí para adelante yo rompo ese pacto de cómplice, ¿ya? Para que usted no tenga excusa y no me acuse. A mí el pastor me daba permiso, ¿quién me va? Porque yo veo que los que siempre vienen a la doctrina de los domingos, siempre vienen. Y los otros que siempre no vienen, siempre no vienen. Se han acostumbrado. ¿Y cómo otros sí pueden venir? ¿Y por qué no vienen los otros? Porque se han acostumbrado mal, pues. Se han acostumbrado al permiso, ya. El que viene, viene. El que no viene es cosa de cada uno. Permiso, ya no van a ver los días, para los días lunes de doctrina. Gloria, señor. Solamente que en la cena, si usted no ha venido a los cultos de doctrina, simplemente no pasa a cena. Así es, sí. Gloria, señor. Salvo que tenga un caso muy especial, se va de viaje o se va a trabajar por otro sitio. Ahí sí, pero tiene que hablar con el pastor. Ya, pero pues serán unos 10, 20, máximo.